Música Música Que tirazo de Juan Fernando Leal de Mermisa. Manizalite de Juan Fernando Leal. Estuvo en Santa Fe, minuto 45. Es espectacular. Dos por uno. Ahora Kiko Recartillo. Seguirá por un recartito. Este se lleva a tocar. Recupera. Leal, que va por derecha. Marcaba Repe. Leal. Recupera. Juan Fernando Leal. 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 Gano de atrás Leal. Leal. change. Jo. You. 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 La zona del borde para Felipe Charán Ana que Charán se equivocó a la entrega Ganó de atrás y va resbalando El jugador Leal se queda sin embargo La balota sigue por Fernando Leal Arribiendo para el sector El jugador Y tira la pelota Leal Número 6 Va a ser Juan Leal El desvigado Número 14 Volante central del cuadro cafetero Se acerca Toma vuelo Pierna derecha Goool De Colombia De no Colombia Campeón del Torreo Culón Cabetes de Culón Los cafeteros Aquí está la versión 2000